Buen día amigos de Grupo Casteque, en esta ocasión vamos a hacer una revisión del DVR de la marca HiVision, el Turbo HD DVR con el código 7204HGHIK1. En esta ocasión vemos que esta es la nueva presentación, es el nuevo K1-7204GHIK1, pero vemos que en esta ocasión este DVR no es como su PC de sensor, sino que este dispositivo o este DVR admite cámara con audio en todos sus canales, a diferencia del anterior modelo que no soportaba las cámaras con audio, este modelo sí, este modelo es más pequeño también, es más pequeño, y en la parte trasera, a diferencia del otro modelo, ya no tiene el panel de alarma, sin embargo, sigue presentando la conexión HDMI, la conexión VGA, la entrada y salida para micrófono adicional, dos puertos USB y un puerto LAN, y las cuatro entradas BNC para el video, para los Balloon. Este equipo es el nuevo K1-S, que en algunos países llega como K1-S, es Full HD, pero Full HD Live, ¿qué significa Full HD Live? Que solamente graba en 15 frames, no en los 30 que normalmente graban en los equipos de 1080. Eso se va a notar una ligera calidad más baja de grabación, pero en la visión en directo se va a ver Full HD, y obviamente que en HD sí graba a los 30 frames. Luego, cualquier consulta ahí me lo pueden escribir, les dejo un mensaje respondiendo. Bueno, para ver, voy a ingresar el, colocar el disco duro. Bueno, en esta ocasión estoy colocando un disco duro de 500 GB, marca Segei, pero es para el objeto de pruebas, no comiencen a tirar mala onda, es solamente para el efecto de pruebas. No estoy recomendando los discos duro Segei. Si algunos de ustedes quieran colocarle Segei o otra marca de disco duro de computadora, lo dejo a su criterio. Ahora, ¿qué tenemos en la caja? Aparte del DVR, viene el MAU, o el puerto UCB clásico. La conexión data del disco duro, los tornillos para el disco duro, y el cable de alimentación del disco duro. Y bueno, la fuente del DVR, ¿no? Mientras que voy a ir alistando, les comento un poco del disco duro. Bueno, muchas personas no les gustan los discos duros de PC, pero también se pueden colocar, no han ningún problema. Obviamente que un disco púrpura o especial para videovigilancia es mejor que estos discos. No hay saltos de tiempo, como en algunos de esos casos que pasa con estos discos de computadora. Sin embargo, también cumple sus funciones. Como lo dije en un principio, no estoy recomendando el disco, solamente es para objeto de prueba. Vamos a desentornillar para colocar el disco duro. Este DVR de este modelo acepta hasta 6TB del disco duro. Si deseas ponerle un disco de 6TB, lo soporta. Otro beneficio también de este DVR, es que ahora es más pequeño. Como en el anterior, que era un poco más grande, ¿no? Y bueno, otra cosa que de repente no le agrada a algunos, es que antes traía un botón de encendido en la parte posterior del DVR. Ahora ya no lo trae. Pero a mí me resulta bien, en práctico. Muy bueno que ahora estos equipos soporten las cámaras con audio, que es muy solicitado hoy en día. Al menos acá en Perú, es muy solicitada la cámara con audio incorporado. Ya no es como antes, ¿no? Que solamente tenías una entrada por micrófono en el DVR estándar. Y el precio está muy económico. Acá en Perú, bordea los 160-170 soles. Un promedio de 40 dólares. Ahora estos equipos también vienen con un nuevo software diferente al estándar. Ahora también lo vamos a ver cómo configuramos el disco duro, la sala de grabación en este equipo. Es más sencillo. La verdad es que ha resultado muy bueno, pero voy a... Tiene un detalle este equipo. Que cuando tú no configuras los parámetros de grabación, te va a guardar la imagen en formato menos que HD. Es por eso que algunos van a presentar problemas. Van a decir que el labor de grabación no tiene calidad, que este y el otro. Pero eso es porque le falta configuración. Aquí estamos poniendo el disco duro. Y ahorita vamos a ver el tema de la configuración de los parámetros de grabación para que se les vea de buena calidad el video. Bueno, acá como todos saben estoy colocando el disco duro. Conento el cable de datos. Y el cable de alimentación a la placa. Y luego los tornillos que van en la parte trasera del deber para el disco duro. Voy a sujetar el disco duro. Esto no ha cambiado nada. Es lo mismo. Si tienen alguna sugerencia de otro equipo que quieran que hagan un review o una especie de resumen. Ahora también voy a subir un video de NVR para cámaras IP. Como es la configuración. Como es también por dentro. Otra cosa que haría en la parte trasera del disco duro. Y ya está. Y ya está. Otra cosa que haría recalcar también. Este equipo es muy fácil conectar la intermedia. Tienes como los DBRs de antes que tenías que abrirla. Algunos puertos. Acá solamente con un dos clic ya lo tienes en línea a tu DBR. Sin ninguna configuración IP adicional. Mucho más práctico. Y es también económico. Como lo dije no es muy caro. Bordear los 40 dólares acá en Perú. 160 soles. 165 por ahí. Depende de donde lo compres. Y te dan buena resolución Full HD. Y grabación de 1080p. Y claro como un origen. Soporta las cámaras con audio incorporable. High Vision. Y también de otras marcas. El Never High Vision es clásico. Porque viene para soportar o es compatible con varias marcas de cámaras. Al igual que sus cámaras. Bueno acá ya lo tenemos prácticamente instalado el disco duro. Ya no hay más nada que hacer. Ya tapamos la caja. Así que ahora vamos a conectarlo y vamos a ver cómo se ve el software en pantalla. Continuando con la configuración. Ahora vemos la pantalla de inicio de este equipo. Yo ya conecté el mouse. El cable de red de internet. Y el cable HDMI para este monitor que estamos viendo. Y esta es la primera pantalla que nos sale. El pitido clásico del DVR que significa que todavía no se ha configurado. Le damos aquí. Cogemos el idioma. Bueno está por defecto español. Le damos clic en siguiente. Y acá nos va a pedir la contraseña. Y que confirmemos la contraseña. Anteriormente se venía con una contraseña de fábrica. Pero ahora nosotros le colocamos la contraseña que nosotros queramos. Si deseas ponerle pepito 8. Le pones pepito 8 y no va a pasar nada. Igual yo por un tema de costumbre le voy a colocar la clásica. Hit 1, 2, 3, 4, 5. En mayúscula. Y si ustedes desean ponerlo a hacer lo mismo. Pueden poner la contraseña que ustedes quieren. No hay problema. Eso sí. No se la vayan a olvidar. Yo no voy a activar el correo electrónico para restablecer. Y acá me piden que le haga un check. Esta contraseña de activación sirve cuando tú le quieres añadir una cámara IP a este DVR. Puede ser algo más avanzado para algunos. Pero significa que si tú le mantienes el check. Cuando tú le añadas una cámara IP. Ya no le vas a poner una contraseña. Si no va a entrar por defecto automáticamente va a coger la misma contraseña. Así que yo lo dejo así también. Bueno, le damos clic en activar. Y nos va a pedir que ajustemos un patrón de desbloqueo. Ahí le hago la de trailer. Que repitamos la de trailer. A continuación nos va a aparecer la configuración de la zona horaria. Voy a escoger menos 5.5 porque me encuentro en Perú. Y voy a escoger el día, mes, año. Y lo voy a aclarar en siguiente. Aquí lo voy a dejar tal como está. El DHCP está activado. Que significa que mi router le va a asignar a mi DVR una dirección IP automática. No voy a dejar ningún problema con ello. Lo dejo así y lo voy a escribir en siguiente. Acá es para ver qué aplicación yo la voy a descargar para usar. Acá lo único que tengo que hacer es activar. Aceptar. He leído las cláusulas. Y luego automáticamente va a pasar en línea. Eso quiere decir que ya yo puedo descargar la aplicación HiConnect. A través de TQR. Y ya puedo ver mis cámaras en vivo. Este es el código de verificación que le va a pedir la primera vez que ingrese. Si quieren le quitan el check para que no les pida. O si quieren lo mantienen. Y borran el código. Le ponen un código que ustedes quieran. Yo tengo un código que siempre tengo para todo. Y le doy clic en siguiente. Automáticamente mi DVR está en línea. Yo me bajo la aplicación y puedo ver. Todo lo que está en mi DVR. Así de simple. Bueno, acá me piden que inicie el disco duro. Y acá le vamos a dar clic en inicio. Aceptar. Y va a ir formateando el disco duro. Me parece que ya llegó al 100% y le damos clic en finalizar. Automáticamente ya tenemos las cuatro pantallas. Ahora, un dato muy importante. Cuando ustedes quieran colocar la cámara. Los parámetros de grabación. Entramos al modo experto. No lo hagan antes. O sea, aquí ya está todo configurado. Instalen sus cámaras. Y luego de que salen las cámaras vayan a configuración. Modo experto. Y grabar. Parámetros de grabación. Y aquí seleccionan la resolución. Si la cámara es HD, se queda en HD. Si la cámara es 1080, 1080 al ahí. Pero cuidado con no revisar. Porque muchas veces esto se encuentra así. ¿Y qué pasa? Que tu cliente o tú mismo te preguntas. ¿Por qué la grabación es tan de baja calidad? Que no se ve igual. Es porque tú estás grabando en una resolución menor. Que es 960 x 576. Entonces tienes que ponerla en la resolución que tiene la cámara. Que es más alta. Es HD o Full HD. Y vas a ver que de esa manera las grabaciones ya van a ser más nítidas. De igual manera como se ve en el directo. Ahora, si desean, podemos hacer una configuración avanzada. Ya para otro video. De cómo hacer para que las cámaras tengan... Carguen más rápido a la hora de entrar a internet. De por el celular que carguen más rápido. Toda esa configuración se hace aquí también. Para que almacenen también mucho más tiempo. También podemos habilitar la codificación H.265+. Y de esta forma haremos que el disco duro trabaje menos. Porque es una codificación que mantiene la calidad. Pero baja el peso del video. Bueno, eso lo puedo explicar más a detalle en otro video. Y bueno, eso sería todo en este modelo. No hay más nada que configurar. Como les dije, es súper sencillo. El tema del audio aquí viene con el... Con el icono operativo del sonido. Si tuviese instalado una cámara, solamente bastaría que apretamos aquí. Y ya podemos escuchar, ¿no? Tiene audio en todos los canales, como ven. Audio en todos los canales. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!